Bueno, hola, hola, hola. Vamos a ver cómo hago yo con esto. Ahí estamos. No importa que se ve. ¿Qué vamos a hacer? Hola. Ahí vieron todo lo que vamos a hacer, pero estoy con tips. Hola a todos. No las voy a poder ver mucho porque les cuento que tuve problemas con una persona que siempre me graba. Entonces estoy con un trípode. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren todo lo que vamos a hacer hoy. Así que yo las voy a chinear mucho. Y aquí vamos a empezar hoy. Vamos a poner mi teléfono en Sin Secretos con Doris. Y vamos a publicar y vamos a poner video en vivo. Ahora sí. Bueno, primero quiero saber cómo están todas. Ahí las veo. Hola, hola. Vieron que a veces tenemos moldes de chocolate. Hola. A veces tenemos moldes de chocolate y no sabemos la clase de cosas que podemos hacer con ellos. Hoy vengo a contarles que, bueno, en tips siempre han habido moldes de chocolate de todo tipo. Y hoy quería enseñarles algo que hace mucho, muchos años no hacíamos. Y es que con media taza de azúcar, un poquito de color, porque ustedes deciden, este voy a hacer algo azulito. Y una media cucharadita de agua. Poquita agua. Son gotitas lo que necesitan. Yo prefiero poner menos e ir poniendo. Y voy a usar una esencia. Voy a poner el limón. Ahí está. Voy a cogerla con la cuchara porque no quiero abusar. Una gotita de esencia. ¿Ok? Vamos a revolver y a mezclar este azúcar. Para que vean que poner a jugar a los chicos hoy en la tarde, si tienen un molde bonito de tips, de chocolates, pueden hacer esto. Y se van a divertir montones y pueden hacer su platita. Les voy a contar cómo. Vean que ahí voy poco a poco, sacándole el color. ¿Ok? Al azúcar. Tiene que quedarme parejito. La quiero tierna, pero puede ser un color más fuerte. Vean que con una gotita, el azúcar se va a poner de un color bellísimo. Bellísimo, 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 bellísimo. Pero eso sí, paciencia. ¿Ustedes me están viendo bien? Sí. Si no, lo paso para acá para que lo vean. A ver. Vean. Hoy, Mayra y yo estamos así como asustadillas. Pero bueno, vean qué lindo color cogió. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. A mí me gusta utilizar moldes que sean planos acá. ¿Ok? Van a ver por qué. Porque hay muchos que son como este, que cuesta un poquito más. Este me sirve para lo que voy a hacer. Vamos a llenar con el azúcar. Tiene apenas una gotita de humedad. ¿Ok? Vamos a llenar las cavidades. Y yo tengo que ir presionando. ¿Para qué hago esto? Imagínense que ustedes tienen un baby shower. Hay cochecito de bebé. A ver, ustedes me están viendo aquí. Sí, ¿verdad? Ahí me están viendo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué estoy preparando? Estoy haciendo trabajitos con azúcar. Puro, puro, puro azúcar. No, voy a hacer de uno en uno mejor. Este todavía no. Para que vean que fácil sale de uno en uno. Pero tengo que majar muy, muy bien esto. ¿Ok? Muy, muy, muy bien esto. Presionar muy bien. Ojalá con mis dedos. Y estar muy segura. ¿Cuál es la ventaja? Que si no me sirve, pues sencillamente lo vuelvo a desarmar. Y lo vuelvo a hacer. Acá tengo un papel toalla. Voy a volcarlo. ¿Ok? Lo saco. Y así, como lo ven, lo dejo secar. Una hora, hora y media después van a tener esto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Esto se puede empacar y venderlo en paquetitos porque una vez ya he hecho duritos. Es como se acuerdan que hace muchos años había cubitos de azúcar. Bueno, esto es esto. Entonces, ¿qué tal si usted le puso limón y va a servir un tecito? Pon el azúcar, ya tiene el sabor del limón y vean qué bonito. Y es algo muy fácil. Tengo este molde. Ah, bueno, ahorita les voy a enseñar el molde de joyas. Esta, ¿vean qué lindo? Este. Entonces, vean todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, ahora sí, ya que saqué ese, puedo sacar cualquier otro. Es importante que escojan cosas más redondas. Vieran que cuando tienen muchos palitos y muchas cosas, cuesta más, cuesta más que salga. Entonces, presionen muy bien. ¿Ok? Ustedes me están viendo. Vean que estoy presionando por todos los puntos. Y cojo un papelito toalla. Y sin mover, desmoldo. Y ahí tengo mi racimito de uva. ¡Ay, Mayra! Estoy feliz. Todos me están saliendo perfectos. El problema. Les voy a enseñar el problema de cuándo tienen eso. ¿Ok? Esto. Vean lo que pasa. En tips tenemos dos casas de moldes. Una que es country kitchen. Que es la que acabo de usar. Que los moldes son planos. Y esos para esto me encantan. Los otros moldes que tenemos que tienen formas más lindas, más divertidas. Los uso para otras cosas. Porque a veces me da, me complican cuando hago estas cosas. Digamos, vean esta camisa. ¿Qué? Que se puede hacer con azúcar vainillada. Claro. Claro. Usted le pone el azúcar que quiera. Es más, con azúcar Victoria, que no tenía, quedan hasta más lindos. Porque el azúcar Victoria es más blanca. Vean qué pasa. Vean qué pasa acá. ¿Qué? Ah, este me salió bien por chepa. ¿Quién sabe? Vamos a ver dónde lo ponga. Ve. Dónde lo pongo. Ya el golpe es mucho más golpe. Entonces pasa eso. Se me resquebrajan. Lo que no ocurre con los moldes planos. Esto, aunque yo lo una, ya no sirve. Pero no es que voy a botar el azúcar. Todo esto sirve para seguir. Y si yo hoy no quiero seguir haciendo estos trabajos, Mañana hago. Entonces, ¿qué hago con esto? Le pongo otra gotita de azúcar. Esto se seca al aire. Y ahí ustedes tienen para mucho. Para muchos. Ve. Por ejemplo, acá está el elefante. Ese elefante sale divino. Son formas redondeadas. Vamos a quitar los excesos. Vamos a ponerle al moco del elefante. Vean que yo pongo de más para presionar bien. Ustedes me están viendo. Sí. Presiono bien y después sí puedo limpiar los excesos. Cojo mi papel servilleta. Y, oh. A ver, a ver, porque se me iba a fracturar. Acá levanto. Vean que levanto con mucho cuidado. La levantada es lo más importante. ¿Estamos? Esa es una idea. Nos vamos a las gomitas. Nos vamos para acá. Y vean, yo me las voy a traer a ustedes. Vamos a ver qué puedo hacer. Porque, como les dije, estamos con un trípode. Pero ahí me ven bien la cocina. Tenemos tres láminas de gelatina en lámina. ¿Ok? Tres láminas. Aquí hay, aquí está la otra. Una, dos, tres. Que son esos sobrecillos que venden. ¿Ok? La gelatina en lámina la vamos a poner en agua a que se suavice. Estamos hasta ahí. Los, las cajitas de gelatina o las sobrecillos traen 80 gramos de gelatina. Yo voy a usar la mitad. 40 gramos de una gelatina. Compré ahí de fresa. Y voy a ponerle tres cucharadas de agua. Una, dos, tres. Voy a poner media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Voy a poner, a ver qué tengo acá de sabor y santo. Uy, qué rico. Tengo chicle. Vamos a poner, bueno, eso tiene fresa, pero le voy a poner un poquito más de sabor. Ok, vamos a ponerle chicle. Esta es una muerta y entonces no la tenía abierta. Vamos a ponerle una gotita. Eso, buenísimo. Porque las esencias que vendemos son bien fuertes. Y vamos a mezclar y revolver. Vean que ya la gelatina está poniéndose suave. Yo necesito que la gelatina se ponga suave, suave, suave. Y acá necesito que esto hierva un poquito. Porque si no me quedan los grumos del azúcar. Ok, vean. Entonces, ¿qué tengo acá? 40 gramos de gelatina. Conseguí de fresa, pero puede ser del sabor que a ustedes les guste. Media taza de azúcar. Fresca cucharada de agua. Lo que voy a hacer son gomitas, gente. Gomitas. Así de fácil se hacen. Y ustedes las pueden empacar y vender. Porque ahora estamos con cosas de emprendedurismo. Queremos que todo el mundo trabaje un poquito. Vean que ya la gelatina se suavizó. Veanla. Ok. Entonces, y ya acá hirvió, Marga. Entonces, ahora pongo esa gelatina. Y tengo que esperar que se derrita por completo. ¿Vieron? Ya puedo apagar esto. Porque con ese calor. No, me falta un poquitito. Con ese calor prácticamente no logro. Y estamos. Aquí tengo las gomitas. Me voy a devolver para acá. Porque acá estoy más complicada. Ahí me ven. Hola, hola. Ahí me ven bien. Ok. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer gomitas de Hello Kitty. Vamos a hacer gomitas de Castillo. Eso sí, garantícense que el azúcar esté completamente disuelto. Ah. Que no veamos grumitos. Que no veamos grumitos de azúcar. Nada, nada. Vean que ya está espesando. Vean que es un minuto lo que se dura. Y voy a coger una cuchara para llenar los moldes. Así que si usted creía que tenía moldes de chocolate para chocolate. Hoy está dándose cuenta que podemos hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas con ellos. Van a ver todas las cositas que les voy a ir enseñando en este ratito que me he dedicado. Porque los quiero emprendedores. Quiero que si van a tips, a cualquiera de las cuatro tiendas que tenemos abiertas, que les recuerdo. Estamos en San José por la Cañada, nos pasamos. Estamos en Pavas, la de siempre. Estamos en Liberia. Y estamos en San Pedro. Vamos a hacer unos castillitos. Aquí. La gelatina en polvo, una cucharada equivale a gelatina en lámina. Sí, claro que la pueden usar, por supuesto. Todo se puede usar. Todo, todo se puede usar. Bueno, yo en la mañana hice unas. Que si no se deshacen, no muerden con el caliente. No se deshacen, porque no es muy caliente. Ya no está muy caliente. Voy a ver. Mayra, vaya a la nevera y me traje. Mayra, vaya a la nevera. Mayra, y se lleva esto. Vean acá, ¿ok? Vean acá ustedes. Vamos a ver los castillos. Y es, ay, ¿sabes qué no hice? Pero no importa. Igual salen. Pero es más fácil si nosotros engrasamos los moldes. Hola, hola. Es más fácil si nosotros engrasamos los moldes, ¿ok? Vamos entonces. Vean. Saliendo las gomitas, que salen así. Este sí, este fue un molde que sí engrasé. Van a ver que los otros es un poco más complicado. Vean. Las paso por azúcar. Azúcar. Que le pueden poner una cucharadita de fécula de maíz para que se le sostenga más. Porque la humedad en Costa Rica es muy grande. Entonces, para que el azúcar no se coma. ¿Ok? Aquí tenemos gomitas. Con un molde podemos hacer cientos de gomitas, empacarlas. A los chiquitos les encanta. Bueno, por lo menos mis nietos les encantan las gomitas. Entonces, imagínense que con medio paquete hacen un montón de gomitas. La receta se las voy a poner completa, que es una taza de azúcar con 85 gramos de gelatina, que generalmente lo que vienen son 80, pero le ponen una cajita de esas o un paquetito de esos. No tienen que ponerla toda. ¿Ok? Para que sepan. Vean, fácil, ¿verdad? Fácil, divertido y bastante económico. Solo tienen que ir a tips. Bien, lo voy a lavar. Porque les tengo otra el día. Acá tengo dos onzas de mantequilla, porque voy a hacer una mantequilla de hierbas. ¿Para qué uso yo una mantequilla de hierbas? La uso sobre todo si voy a hacer un pedazo de carne, o como hoy en la noche que tenemos una corvina que compré aquí, donde Jairo. Entonces voy a hacer los filets, los voy a pasar vuelta y vuelta en un poco de mantequilla. Y después los voy a servir con mantequilla de hierbas. Entonces, ¿la fécula se le pone al azúcar? La fécula se le pone al azúcar, sí. Digamos, a este poquito yo le puse como media cucharadita de fécula. Es para que se sostenga un poco más, porque el azúcar en Costa Rica, acuérdense que en Costa Rica, en Costa Rica, el azúcar en todo lado, es un ingrediente líquido. La gente cree que es un ingrediente seco. No, se derrita muy fácilmente. ¿Ok? Entonces tenemos ese inconveniente. Bueno, les decía. A ver, ¿y la otra? Si le pones aceite al molde, no le da mal sabor. No, yo le puse este, que es el de Wilton, el Bake Easy, que uso siempre para los moldes. Y la verdad es que no le dio ningún sabor. Usa un aceite neutro, es apenas una engrasadita. Otra cosa importante, los moldes de chocolate no se lavan más que con agua tibia. No lo rayen, no le metan el dedo, no lo sequen con limpio, nada de eso, porque todo eso lo rayan y les va quitando la parte terza que ellos tienen. Por eso es que salen también. Bueno, sigo. Otra más, a ver. ¿Cómo se hace una gomita ácida? ¿Cómo? Con la esencia ácida. Le pone una esencia ácida. Bueno, yo no sé tanto, ¿verdad? Tampoco. Quiero decirte que yo no sé tanto. Uy, cómo me gustaría saber de todo. Ya le iba a meter las patas. Tengo dos onzas de mantequilla. Tengo una media cucharadita de orégano. Le voy a poner a mi mantequilla. Como sé que la voy a usar para pescado. Voy a rallar un poco de la cáscara del limón. Ok. Vamos a ponerle poquita. Es poquita. Ok. Es apenas un sorbito de esa cáscara. Y con mi batidora, vamos a batir esto bien. Ah, muy bonito. Poneme en vergüenza. Oye que todo me está saliendo bien. Ajá. Vamos a ver. Me va a quedar en la que nos quedó sin nada más de una patita. Ok. Vamos a ver con esta. Ok. Porque, o sea, todos los días algo me pasa. Ya estoy aterrada con los videos en vivo. Batimos a cremar la mantequilla. Ok. Y cogemos una bolsita. Si tienen una manga, si van a hacer un montón, usen una manga. Por supuesto. Una manguita desechable. Puede ser perfectamente. si. La ponen. Más fácil no se las puedo poner. Esto también, señores, para todos los restaurantes es súper vendible porque ustedes pueden poner la mantequilla de París, que es de 10 hierbas. O sea, pueden hacer mil cosas, ¿está? Pero vean qué bonito. Vean qué bonito. ¿Cómo andamos aquí? ¿Me están viendo? Sí. ¿Se pueden otros moldecitos? Los de ahí sí, pero los de tip son mejores. Ok, vamos a hacer esto. Le corté un pedacito. Y voy a usar, voy a hacer uno en molde de bola. De fútbol. Y golpeo. Como hacer chocolate. Ok. Y esto va al congelador. Congelador. Mayra, y otra vez. Vamos a hacer esta paleta. Y si tienen una pieza de payasos y si tienen Halloween, van a ver lo que hice en la mañana. Entonces, realmente lo que ustedes quieran hacer, imagínense un buen trozo de lomito, que ustedes le pongan encima esto a la hora de servir. Mayra, me lo lleva al congelador y me trae de la nevera porque ya están en la nevera los que hice. Ok, hasta aquí, ahora van bien, sí. Ay, le voy a pasar la receta que le fascinan las gomitas. Bueno, qué dicha. Qué dicha. Para que, ¿saben qué? Para que sean emprendedores. El tip nos gusta que ustedes sorprendan, que hagan cosas diferentes, que de verdad estamos en momentos muy difíciles, mucha gente sin trabajo. Entonces, es una manera bonita. Ya los que están, ajá, y los que hice están en la nevera, Mayra, en un platito para que los vean. Porque una vez que se congela, usted los saca y los mantiene en refrigeración. ¿Ok? Tarán, tarán. Vea que adivina la paleta. Entonces, si usted tiene un buen bistec, le pone, ¿qué pasó? A ver, a ver. Ya. Usted tiene un buen bistec, lo sirve y le pone esta paleta encima. Así, antes de servirlo. Lo lleva en la paletita y esa mantequilla se va a ir derritiendo poco a poco. Vea, está en Halloween, vea Batman. Estas son las Lolo, alguna de estas. Estas fueron con las dos alzas de mantequilla de la mañana. Hice estas. Y vean que es otra manera. Aquí, el cuidado es que no es de refrigeración como las gomitas. Es de congelación. ¿Ok? Se congelan y después sí se mantienen en la rica. Y después, les voy a enseñar a hacer chocolate. Este es el chocolate que usted puede conseguir en tips. Hay de varias casas. Son sucedaños. ¿Esto qué quiere decir un sucedaño? Un sucedaño quiere decir que es una buena grasa con sabor y color de chocolate. Pero no tiene manteca de cacao. Entonces, es muy fácil de trabajar. Y ahora que los chicos están en la casa, pues, ni les digo cómo disfrutan haciendo chocolate. Y se los digo con mis nietas que por eso tengo tantos moldes como me vieron. Porque hoy les pongo a hacer camisas de fútbol. Mañana les pongo a hacer de todo. De todo. Así se entretenen y no molestan. Voy a usar el microondas en ciclos de 30 segundos. Y voy a revolver el chocolate. El... Sí. Yo estoy usando el de Puratos. El cover looks amargo. Está igual. El 117 de Harry's. Y está también el de la... La casa del chocolate. Todos. Les puede conseguir en tips. Y todos le van a servir igual. Igual, igual, igual. Ok. Entonces, nada más. Estoy derritiendo 30 segundos. Y tengo que revolver. Parece que no pasó nada, pero sí pasa. Sigo. Sigo revolviendo. Esto me va a tardar un ratito, pero es un ratito pequeño. Además, que le baje la potencia. Y vamos a ponerle otros 30 segundos. Vamos a ver si hay dudas hasta ahora. Entonces, hemos hecho las figuritas de azúcar. Vean qué linda que está el ramo de uva. Imagínense. Hemos hecho las gomitas. Ok. Ven, ven que se va comiendo el azúcar. Bueno, aquí hay mucha humedad. Y tengo todas las puertas cerradas. Para que las moscas no se me metan. Porque acá hay moscas. Y cuando estoy trabajando con azúcar, ni les digo. Entonces, de ir. Claro que la humedad es mayor. Por eso me ven hasta sudando también. Pero que yo no quiero que ustedes le pongan mucho calor. Porque el chocolate se quema con mucha facilidad. Esta grasa se quema con mucha facilidad. Entonces, hay que estar revolviendo y mezclando. Y vean que con un minuto, casi, casi que ya lo tengo disuelto el chocolate. Vamos a poner otros 30 segunditos más. Es más, con 20 segunditos ya va a estar. Con 20 segundos. No, ni siquiera van a hacer 30. Van a ver. Porque derrita muy fácilmente. Y ahí sí pueden usar o el refrigerador o el congelador. Yo voy a hacerlo en el congelador para que sea más rápido. Para que ustedes vean que rápido sale y que bonito se quede. Ok. 20 segundos después. Ya yo tengo un divino chocolate. Hay que moverlo bien, 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 bien. Para abaratarlo. Porque acá lo más caro es el chocolate. Yo le voy a poner un poquito de granola que me encontré. Pero le pueden poner mal y picado. Le pueden poner rice krispies. Le pueden poner cualquier cosa. Porque eso hace que tengamos más cantidad y podamos llenar más moldes. Hay chocolate blanco también. A mí me gusta mucho trabajarlo con manga. Pero hoy se los voy a trabajar así. Este es un molde de lechuza. ¿Tienen alguna gradación? Vean que divino. Los cortes de lechuza. Porque ellos hacen muchas burbujitas. Y si no los golpeamos, quedan huecos. 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 Vamos golpeando. para sacar todas esas burbujitas de aire ay ni nietas van a estar felices ahora que vieron y voy a traerme unos palitos que tengo acá de helados hay unos palitos especiales para esto en tips pero yo no traje como de costumbre pero para que se vea más lindo así que no sea este palito tan triste pero yo siempre les he contado que yo soy de helado de palito y como los helados a veces me engordan lo que hago es que compro los yogurts les meto un palito de estos y los congelo entonces tengo helado de palito y en la noche en vez de que me dure 3 minutos y me dura un poquito más ay que divino que está este molde de la muñeca LOL ok, ven que lindo vamos a hacer unos chocolates no se les olvide golpear hay que golpear para sacar burbujas de aire porque dirán que feos que quedan todos huequeados y nosotros queremos hacer las cosas bien vamos a tener que cortarlo un poquito al palito le damos vuelta que quede impregnado en el chocolate porque si no se puede desprender y así nos vamos al congelador Mayra otra vez Mayra veamos a ver si ya las gomitas están porfa y me lleva estos mientras yo voy viendo a ver las preguntas ok estoy acá escuchándolos y viendo lo último se puede derretir en baño de María pero tenga mucho cuidado porque no podemos que haya hervor apenas el agua hierva apague porque si le cae agua a la grasa lo apelota y no hay nada que hacer estamos a ver alguna otra pregunta por aquí por aquí mi gente una pregunta aquí a ver a ver se puede derretir en baño María si ya te contesté bueno vamos a ver esas gomitas a ver si ya salieron las gomitas que hice hoy ahora con ustedes a ver porque es muy rápido esa es la ventaja de las cosas que les enseñé hoy que con pocos moldes pueden hacer muchísimo muchísimo ay que dicha que les gusta mucho a ver vamos a ver un segundito Mayra porque a ver vea bueno le falta un poquito no ve le falta un poquito todavía no los puedo sacar vamos a ver si los castillos que son más pequeñitos es una manera de decirme no todavía les falta no los pude sacar todavía pero bueno de eso se trata gente linda ahora que salen les voy a dejar un ratito y les pongo las fotos de estas que hicimos acérquense a tips acuérdense que pueden ir de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado que pueden comprar por la página www.tipscr.com muchas gracias por haberse quedado conmigo y ojalá que aprovechen todas esas cositas que tienen en la casa haciendo cosas diferentes para que puedan vender y salir adelante en estos tiempos de COVID nos vemos adiós